La ITVG junto con la CSI, la Confederación Sindical Internacional y la OIT, estamos planeando hacer mucha presión sobre el Estado de Qatar para que actualice su legislación y para que permita que estos trabajadores migrantes tengan su representación sindical. Hoy la legislación qatarí solamente permite que los nacionales tengan representación sindical, pero en estas grandes empresas en donde la mayoría es extranjero es imposible que tengan una protección sindical acorde como tienen otras aerolíneas que compiten con Qatar Airways. Por eso es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en esta campaña adelante con el apoyo de la CSI para que sea posible que Qatar actualice su legislación, permita a los sindicatos y así sean estos mismos trabajadores y trabajadoras quienes defiendan sus derechos en Qatar. Desde que lanzamos esta campaña, varios trabajadores y trabajadoras de Qatar Airways en actividad o retirados se han acercado a nosotros, nos han enviado mensajes, primero para agradecer, para agradecer por ser la voz, que la ITV sea esa voz que ellos no tienen, no pueden tener, no les permiten tener. Pero además para decirnos que estos abusos que hemos denunciado no son los únicos, ellos sufren continuamente del abuso del gerenciamiento. El gerente general de la compañía, el señor Al Baker, tiene un estilo muy dictatorial hacia sus trabajadores y trabajadoras y esto es lo que sufren cotidianamente estos extranjeros trabajando en Doha. Particularmente las trabajadoras sufren de abusos que incluso se pueden evidenciar en los contratos de trabajo. Hemos tenido acceso a contratos de trabajo donde las trabajadoras son obligadas a pedir permiso para cambiar su estado civil e incluso tienen que pedir permiso para quedar embarazadas. Esto más allá de que va en contra de las convenciones internacionales de la OIT, que Qatar a pesar de ser parte y miembro, estado miembro de la OIT, no cumple con estas cuestiones. Y esto hace que los trabajadores se vean continuamente intimidados. Más allá de un sistema que tiene Qatar Airways, que durante el tiempo privado y particular y de descanso de sus trabajadores están continuamente siendo vigilados. Hay cámaras de vigilancia, hay horarios en los que no pueden recibir visitas, sobre todo las trabajadoras de Qatar Airways. Esto nos preocupa y por eso estamos intentando ayudar a estos trabajadores desde la OIT para que puedan tener una representación sindical que defienda sus derechos. Gracias. 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 Gracias.